¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal, hoy os traigo a Eldead y como os dije en un vídeo pasado, a partir de ahora las vídeo reacciones van a cambiar Todo va a seguir igual, excepto que no va a ser vídeo grabados tal cual, sino que las vídeo reacciones las voy a hacer en directo con vosotros Así podemos comentar la jugada, intentaré también poner otro tipo de overlay así que se vea un poco distinto, que se vea el chat también de la gente que está hablando en Twitch Que si no me siguen en Twitch chicos, aquí está mi canal, voy a hacer directos diarios a determinadas horas, puede ser 7, 8, 9 horas españolas Que yo creo que en vuestros países de Latinoamérica puede ser, no sé, la 1, la 2, la 3, depende, incluso puede que lo haga más tarde para que tengáis el tiempo suficiente de poder verme Y como digo chicos, vamos a intentar llegar antes de fin de año a los 10.000 seguidores en Twitch, así que os dejo como digo aquí y en la descripción mi canal de Twitch Y como digo, estas vídeo reacciones vienen de allá, así que hoy tenemos a tu YouTube favorito pero gordo Así que nada chicos, espero que sea de vuestro agrado, espero que os suscribáis si os gusta el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo chicos Hasta la próxima, bye bye ¿Qué más monos? Bueno, el día de hoy gente, vamos a estar haciendo algo muy interesante en este vídeo Estoy aquí con Juan, por cierto, Juan me está acompañando porque no se quiso ir, no se quiso ir Entonces el día de hoy vamos a estar viendo cómo se ven varios de sus streamers, youtubers favoritos Pero en versión death, vamos a decirles así, ¿no? Comenzamos con yo mismo, así me vería yo si fuera gordo Así igual es Y se ríe, si fuera gordo dice, no, tranquilo Este fue el primero que vi de Juan, güey, la neta la primera vez que lo vi, me cagué de risa, güey, como no te imaginas Dije, no mames, y no está tan gordo, eh, la neta no está tan gordo Se ve rachonchito Está chonchito, tiene su papá Sí, mira, alguna vez en mi vida podría llegar a estar así sin pedos Sin pedos Sí lo veo probable Así que bueno, comenzamos con eso Luego nos pasaron de Roberto, de Barca, como vimos el tuit de Juan Aquí está Roberto, ya súper obeso, ya aquí mórbido Pero es que parece, señora, que se la acaban de poner Este, este sí parece muy falso, eh, la verdad ¿Eso? Ese es mi favorito Este es una pera, literalmente Una pera Y bueno Y bueno Este es un hombre rico, así cochino Aquí está Germán A ver Germán, ojo, eh Pero ¿qué es eso? Gordito, ¿no? Nomás se ve inflado Nomás como si estuviera aguantando la respiración y ya está Smowell Se ve delgado el dedo ahí y todo Se ve delgado A ver esta, esta, esta Siento que nomás se va a ver como inflado Oye, se ven esos viejitos cool Así es papá, ajá Si es papá buena onda Papá que fuma contigo No, más delgado, más delgado primero A la virga Hola, tranquilo Perfecto A la virga Tranquilo, Germán ¿Qué pedo con el Yayo Gutiérrez? Se me cagó ¿Se parecía a Lolito? ¿Se parecía a Lolito? Es verdad Lolito Fernández ¿Qué pasa? Se ve cagado Es el de Silentes A Lolito, es verdad ¿Dónde está Lolito? A Lolito ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa aplicación? FaceApp Ah, pero ¿De una página o qué? Bien, eh Te ves muy joven Sí, pues así soy, normal ¿No? Dice, pon el filtro Perdón, engordo Y hazlo viejo Para ver cómo te vas a ver En unos años Me veo buen pedo Me veo buen pedo Me veo papá chable Qué bonito Voy a seguir streameando Me he motivado a seguir streameando Qué pedo con Jack Black El Juan le saca todo Primero que todo Créeme de pelo blanco ya, ¿no? ¿Cómo se veía viejo? ¿Cómo se va a hacer papá? ¿Este hombre o sea? ¿Qué pedo con Santa? ¿Cómo se va a hacer güey? Espera, espera Primero más delgado Ya está flaco, ¿eh? Sí, ya ¿Ok? ¿Le cambia un poco la cara? ¿Se puede decir que un poquito más jovencito? ¿Qué pedo si su mujer? Sí, es cierto Es un mujer, sí ¿Qué pedo con las ganas de besar? Créeme Ah, vale, vale Créeme Sí, yo lo he visto Pero no me acuerdo Que me llamaba No importa ¿Cómo lo pones? Parece un jugador de Fortnite Parece un jugador de Fortnite Espera, espera Gordito y viejito Aquí va, aquí va, aquí va ¡Ah! ¡Se hizo señora! Sí, eso iba a decir Me parece una señora Misleti Ponle lentes Es la señora quejona, güey Es bibliotecaria, literalmente Bibliotecaria ¿Ese no? Ese, ese Hijos de puta Qué buen makeover Julio, muchas gracias por el follow Sí, se ve mal pedo ¿Cómo hacer de un fuckboy una señora? De cincuenta y tantos Me da curiosidad Rubius Rubius sí me da un poquito de curiosidad Aparte que para la miniatura Vamos al peso Lo vamos a hacer un poquito más flaco Ya es súper flaco igual Ella ya tiene la cara delgadísima Ah, no, verga Está chupado este caballo Estaba yo de joven también Está todo chupado Digo ya Demasiado directo Rubius Para, por favor Por tu salud Ahora vamos a hacerlo gordos Ahora vamos a hacerlo gordos ¡A la verga! ¿Qué verga? ¿Por qué lo hizo viejo? Sí, además lo hizo viejísimo A la verga Tiene cara Como que se hace mal pedo con el peso Espérate, vamos a hacerlo viejo aparte O sea, ya está viejo Ok, le cambió la cara Este es más él Sí A ver, el pelo no sé qué pedo pasó ahí Oye, más joven A ver, lo arreglamos un poco Ok Se parece un poquito más a él ¿Sabes? Ahí también Así Yo creo que así se vería Así se vería gordo, ¿no? Sí, 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 así No mames El pedo con un ojo mucho más grande que el otro Luisito Sí, Luisito A ver que le ponen un talento mexicano, ¿no? Talento mexicano A ver, Luisito Primero, el peso No cambió mucho Ella era flaco Por eso yo creo Ahora, Luisillo, el gordillo ¡Oh, lo vi! ¡Oh, lo vi! ¡Qué pedazo! ¡Pincharota! ¿Por qué se hizo frentón? ¿Eh? ¿Se ve inteligente? Se ve como típico que te atiende en la Apple Store En la Apple Store Ese juega tío empató, ¿no? Tío buen pedo Es el tío que lo ha perdido todo en la vida, ¿sabes? Yo me siento ya pasadito de peso como yo Uy, 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 va, y va Vamos a arreglarle un poco su vida con un poco de autotune A ver ¡Hala! ¡Hala, virga! ¿Cómo no, bueno? Se parece a Ángel y Saras Se pareció la pinche barba y ya está Se parece a Ángel y Saras ¿Sabes quién es? Sí, buenito Ahora sí este güey va a parecer Jack Black sin pedos, ¿eh? Sí, sí, sí Ponte lo así Ándale Amigo es Jack Black Chingo de ganas de pedirle un regalo Ari, ¿eh? Ari Emplis, tu esposa Te gustaría ver con qué vas a estar casado en unos 50 años A ver, a ver Hijita cool Ella va a ser cool Bueno, yo no la veo lo cool Yo no la veo lo cool, dice Ya tuvo, está bien guapa Hola Más o menos, Juan La aceptarías Pase lo que pase el resultado La aceptarías A ver Me la va a poner gorda, amigo Tú dime Claramente, pues, ¿cómo no, idiota? No, 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 no Tú dime Di la verdad Sea honesto Sí La aceptaré, la María Para toda la vida Gracias Se me ha hecho un chiste Ari mamá, Ari mamá, Ari mamá, Ari mamá, Ari mamá Ari mamá, dice Se ve muy rara No parece ella Ok, esta es la de Kuno 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 Gameplays ¿Lo van a seguir invitando a hoy? Así se va a ver Sí Kuno viejete Igual intro Más flaco Más delgado A ver Megamente 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 Ok Luego viene Kuno beso El kunote El kunote Se decoy Amigo Se decoy Es una señora Ahora, ponle maquillaje Ponle Es una señora, sí Es una señora Se metió 8K Se metió Se metió 8K No Más light, más light No, no, no Ya se volvió rectora Es una rectora A la verga Es cierto Parece directora No mames Ponle añitos Ponle añitos Y ya está La típica abuela Muy vegeta Vegetta Samuel de Luque Mitad Igual Y Samuel de Luque Por 2 Ahí ya se ve mal pedo Ahí ya dice Muy buenos a todos Ojetes Aquí vegetón 888 ¿Cómo se pasan, güey? Gordo y viejo Se ve, se ve chido Se sigue viendo Se sigue viendo buen pedo Ahí está Willyrex, papá A ver, que abra los ojos Después de perder Unas cuantas noches De dormir A ver Eh, no Se ve tan mal Se ve bonito Se ve bien Ya, Willyrex Te ha dejado de ir Ya 10 años después Ah, está bonito Sí El gordito bonito Chinito Willy tiene una expresión Muy feliz siempre Sí, es cierto Se parece El de Cazadores de mitos Este man Le saca parecido a todo Es la señora Que te lee El horóscopo No, ¿qué es la maestra de inglés? ¿Mis González? Mira, misa, misa Gusto Está igual Casi todos los flaquitos Son de qué No cambian mucho Pero gordo Así está ahora No, mentira El vato El vato que te vende Cosas en la frikliplaza No El vato que te vende Las cartas de Yugi El vato que te sigue En la frikliplaza Oh, la mierda Su güey es un vagabundo Es una señora Otra vez Vámonos, señora, misa Señora No Esto vayan con las señoras Se la pasan Señora bigotona Bueno, Oscar Mesa Ha conocido como la capital Olvidémonos del flaco Aunque bueno No está tan flaco Me da curiosidad Tranquilo, pinche Cantante de rancheras Oscar Mesa La capitón Ahí Es el país completo Son pasados A ver, aunque subirle la edad Un poco Hay que hacerlo cool Acá, viejito cool Viejito Eh 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 Parecen esos viejitos Con los que no te metes Con su hija No, no, no Porque te va a partir Tu puta madre No, no ¿Qué es eso? Esa barba Carlos Vallarta Carlos Vallarta Siento que se ve mal La Kimberly Toda gordita Ah, la ¿Literalmente ya es una mamá? Es una mamá tal cual Ahora sí Una barbita Una barba Una barba Ándale No Qué feo Carlos Vallarta Yo le quedaría mejor Ándale A ver, si fuera hombre ¿Qué? 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 Es la esposa Es el que hizo el anuncio Sé que se equivocó De la mayonesa Dross Flaquito Se le reducen como Con unos 20 años Dross Goldito Es un coleccionista Coleccionista La viven en la computadora Todo el día Sí, sí, sí Trabaja Trabaja en Apple Pero en programación Sí, sí, sí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Al ingeniero Y se puso Sustituto de primaria Si lo pones delgado Es Ned Flanders ¿Es Ned Flanders, verdad? Vecinirigenio El bajo Gracias por el follow Ese es un viejito genio ¿Sabes quién es? Es Matt Groening El creador de los Simpsons Es idéntico Es idéntico Eso fue El día de hoy Haciendo a youtubers Gordos 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 Gracias por ver el video.